Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Isabel Orrego para los que no me conocen y para los que me conocen hoy les traigo una idea un poquito diferente porque no se trata mucho de maquillaje ni nada de eso pero les traigo unas ideas para almuerzos ya que estamos en la temporada de vuelta al colegio entonces pensé que sería una muy buena idea ya que todas estas recetas son como estilo saludable y metidas como en esa onda entonces bueno, espero que les guste mucho para nuestra primera receta vamos a necesitar nuestra pasta preferida, yo escogí pasta de quinoa ya que es libre de gluten, tomates cherry y salsa pesto vamos a llevar el agua a bullición con un poquito de sal y luego vamos a medir una taza de esta pasta ya que sería nuestra porción personal y una vez que el agua esté hirviendo vamos a poner la pasta y la vamos a tapar para que esté lista mientras nuestra pasta está lista vamos a picar algunos tomates cherry después de haberlos lavado y los vamos a sazonar con un poquitico de pimienta y aceite de oliva no le vamos a poner sal porque si no el tomate se empieza a llorar y como que bota mucha agua una vez nuestra pasta esté lista vamos a colocarla en nuestro molde de preferencia y lo vamos a poner de una a dos cucharadas de salsa pesto, en realidad la cantidad es como muy al gusto de la persona después de haberlo mezclado bien lo podemos poner tanto queso mozzarella como queso mozzarella de búfala yo en este caso pues a mí me encanta el parmesano entonces le puse un poquito de parmesano por encima y listo y lo llevamos en dos moldes separados y a la hora de comerlos pues la idea es juntarlo y así queda nuestra primera lonchera para nuestra segunda receta vamos a necesitar una coliflor previamente lavada y la vamos a rallar toda, 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 toda vamos a apartar esa coliflor y vamos a proceder a picar nuestras verduras favoritas en este caso yo cogí zanahoria, habichuelas, brócoli y media cebollita vamos a coger una sartén y le vamos a echar un chorrito de aceite de oliva después vamos a colocar la zanahoria, la habichuela y la cebolla ya que son las verduras que más se demoran en cocinarse por así decirlo vamos a hacer un huequito en la mitad después y vamos a colocar la coliflor luego la vamos a sazonar con un poquitico de pimienta y encima también otro chorrito de aceite de oliva vamos a después revolver súper súper bien y a echarle un dientico de ajo que ya sea macerado o machacado como a ustedes les guste decirlo y casi a lo último vamos a colocar el brócoli para que no se ablande tanto ya que el brócoli es una de las verduras que se cocina súper rápido entonces no hay necesidad de cocinarlo mucho para sazonar este plato al final vamos a colocarle un poquitico de salsa suya por encima vamos a revolver súper bien y listo este sería el plato perfecto para un vegetariano pero a mí me encanta la proteína animal entonces como complemento le piqué media pechuguita de pollo ya previamente hervida y la puse porque me parece que queda súper rico y sabe súper rico también con este plato y perfecto así queda el resultado final para nuestra tercera y última opción vamos a necesitar un tomate chonto sin semilla aquí más o menos les muestro cómo le saco las semillas y un cuarto de cebolla cabezona vamos a picar todo en cuadritos súper finamente y después vamos a esto lo vamos a añadir una lata de atún una lata de atún aquí no muestra pero le quité todo el aceite de oliva ya que este atún pues viene en aceite de oliva porque es mi favorito a esto le vamos a añadir el zumo de un limón y si quieren le puedes añadir una cucharada de mayonesa en este caso yo usé una mayonesa pues hecha en casa porque no me gustan tanto los alimentos procesados y nada un poquito de pimienta y listo el perfecto acompañante para este plato son hojitas de lechuga ya que la idea es comernos esto en forma de wrap pero reemplazamos las tortillas por hojitas de lechuga y más o menos les muestro cómo me voy a comer bueno espero que os haya gustado mucho este video por favor si les gustó denle like si no se han suscrito todavía por favor suscríbanse acá abajo para ver video todas las semanas en realidad normalmente esto no es lo que yo hago como en general pero si les gustaría seguir viendo videos de este estilo por favor comentenme en el comentario de abajo y pues nada haremos más videos así si les gusta un beso y un abrazo a mi amiga Sofía que les ayudo a grabar hoy porque me queda súper complicado como cocinar y grabar al mismo tiempo entonces pues nada nos vemos la próxima semana chau